Sin de esta manera, no tengo la culpa Caballo me va a salvar, porque muy despreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega sin de esta manera No tengo la culpa Amor de incumplimentado, amor desde el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así